Yo y Boca Soy el pizzero Hola pizzero Un hombre con apetito Bendígame padre, pues he pecado He engañado a mi mujer ¿Cuántas veces? Cinco veces estas dos semanas ¿Nos van a echar? Pues coge tu libro y salgamos de aquí Rosalie ¿Y tu mujer? No, ya no viene La esposa que le amaba ¿Divorciarme? No ¿Para qué? ¿Para que vaya a vivir con otra mujer? Antes prefiero verle muerto Bien, merece la muerte Nadia Deja toallas sucias en todas partes Es un cerdo La madre que sabe lo que se debe hacer ¿Por qué no me comentaste que ibas a volar el coche? A verdad, pensé que sería una bonita sorpresa para ti Divo ¿Le has disparado? Creo que sí Un amigo que quiere cuidarles Yo... Rosal ¿Qué? Harlan y Marlon ¿Qué? Eh, tíos Es por aquí El último recurso La verdad, no me gusta tener junkies en mi casa Vamos, Rosalie Por favor No los consideres drogadictos Considera a los asesinos Creo que solo hay que... Leerle sus derechos y matarle Kevin Klein Tracy Ullman John Pondwright River Fenix William Hart Y King's Rims Joy Boca Un poco de queso y galletas O quizá unas almendritas Con todas estas personas intentando matarle No sabía que hiciera una noche tan hermosa Joy Boca podría vivir eternamente Si puedes saber qué pasa contigo Eras un campeón Engañado Mam, mam, mam Por favor Tengo una bala en la cabeza Te amaré hasta que te mate Deberías tener dos balas en tu cabezota Tres balas Cuatro balas Tres 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 balas ¡Gracias!